Buenas tardes para todas las personas que nos siguen en las redes de la presidencia de la república. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para derechos humanos y asuntos internacionales. Estamos en una tarea con la del departamento administrativo de la presidencia de la república en un programa que se llama Juntos lo hacemos posible, solidaridad y resiliencia. La consejería presidencial tiene la obligación de generar articulación con las diferentes entidades del estado a fin de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos en todo el territorio colombiano. Hemos hecho un segundo ciclo de conversatorios por solicitud del presidente de la república, el presidente Iván Duque, quien nos ha pedido tomar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para analizarlos entre voceros destacados de la comunidad, personas expertas, el gobierno nacional, las entidades territoriales y entre juntos podamos llegar a conclusiones de cómo encontramos la ruta en medio de estas dificultades que ha traído la pandemia del COVID-19, una ruta que nos permita retomar con fuerza al país. Por eso en este ciclo, empezando con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que han sido reconocidos por el sistema de Naciones Unidas, arrancamos con el tema de la educación, el derecho a la educación que está consagrado en la Carta de Naciones Unidas, que también está consagrado en nuestra constitución política nacional y obviamente es parte de las prioridades del gobierno nacional y por eso nos acompaña hoy la señora ministra de Educación. El programa se llama Resiliencia y Solidaridad, parte de dos conceptos fundamentales. Resiliencia, una palabra y un concepto del presidente Iván Duque, que pretende justamente destacar la fuerza que tenemos en Colombia para, a pesar de la adversidad, levantarnos y seguir luchando por un mejor país. Y solidaridad, un concepto que ha sido un llamado de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ha dicho que la solidaridad es el camino y es la meta que debemos tener como parte de la humanidad. Y definitivamente porque en medio de las dificultades que ha traído la pandemia, la solidaridad es necesaria para tener un principio muy acorde con los derechos humanos y es rescatar la dignidad de todos los seres humanos. Hoy entonces vamos a hablar de educación. Nos acompañan, en primer lugar, la ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo, quien es economista con maestría en Desarrollo Económico y Análisis Económico, adicionalmente con una experiencia y trayectoria no solamente ya en estos casi dos años de gobierno, sino anteriormente en un ejercicio, en un trabajo en la educación vista desde el sector privado y también vista desde las entidades territoriales. La doctora Andrea Escobar Vila, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. La doctora Andrea Escobar es psicóloga con especialización en psicología del consumidor y también con una trayectoria y experiencia en el sector de la educación. La doctora Luisa Gómez, presidente de la Fundación Compartir. La doctora con una gran experiencia en planeación educativa, adicionalmente ha dirigido el programa de desarrollo rural integrado de educación, del plan decenal de educación y pues tiene toda una experiencia en el sector de la educación. Y la doctora Yolima Leguizamón, la rectora del colegio Jorge Bergoglio, en la localidad de SUBA aquí en Bogotá, quien es licenciada en ciencias de la educación con especialidad en biología, administración de empresas y magíster en investigación social. Además también con una trayectoria de docente, de rectora. Y esta es una conversación que espera de verdad retomar los mejores ejemplos que nos ha dejado el COVID-19, saber en qué va la conversación nacional que se dio desde el año pasado a solicitud de algunos sectores sociales del país y también pensar que sigue después de esta vivencia y experiencia que hemos tenido. Así es de que nuestra primera tema del día de hoy va encaminado precisamente a saber en qué va la educación preescolar, básica y media, en qué vamos en calidad y cobertura y obviamente le damos la palabra primero a la ministra María Victoria. Bueno, buenas tardes. Un saludo, doctora Nancy Patricia, Andrea, Luisa, Yolima, compañeras de todo el trabajo educativo y a quienes siguen esta convocatoria que la doctora Nancy Patricia ha hecho, como bien nos decían, tornados valores, solidaridad y resiliencia. Creo que son además los que nos tienen que acompañar en el sector educativo. Haría una breve síntesis, doctora Nancy Patricia, de qué metas hemos alcanzado preescolar, básica y media estos dos años. Yo la primera que resaltaría pues es un presupuesto significativo, saben ustedes que es el sector con mayor presupuesto de todos los sectores, pero esto hay que darle coherencia con hechos, con políticas que gracias a los maestros, a los rectores y a los secretarios de educación llevemos al territorio. Hoy hacía un balance justamente para una síntesis que nos pedía el presidente de los logros y les destaco lo primero. Vamos gracias al trabajo con el ICBF, con la Consejería de Niñez y Juventud y demás miembros de la CIPI, de la Consejería de Primera Infancia, en atención integral de más de 1.5 millones de niños. Recuerden que la meta es dos. Y dos, con un concepto de una atención integral, donde nosotros desde el ministerio con preescolar tenemos el gran reto de hacer un preescolar integral. Lo sabe la rectora Yolima, que además en su colegio, que nos da mucho orgullo, un colegio en el que pues pudimos todos poner un granito de arena para hacerlo en Bogotá, sabe que tiene las instalaciones, las adecuaciones y las dotaciones para el trabajo con primera infancia. La segunda meta alcanzada es 16% de jornada única. Se preguntarán, pues no solamente cómo hemos llegado allí, sino yo diría que lo más retador ahora, en época de pandemia, es poder tener un acuerdo con los secretarios, con los rectores y generar las innovaciones para que este porcentaje que tenemos de jornada única al momento cobre sentido con el fortalecimiento de las áreas transversales, las áreas de música, cultura y ciencias, que en este momento son una oportunidad y luego podamos continuar en la medida en que el sistema así lo considere y las condiciones se vayan dando en una alternancia que nos permita, recuerden, llegar a esta meta del 24% de jornada única. Mencionaba ayer el presidente en el discurso, en la instalación en el Congreso, que más de 300 mil bachilleres este año contarán con un doble título y más que el doble título es la habilitación laboral y el fortalecimiento de competencias importantes para la vida. Y este trabajo lo hacemos gracias al SENA y gracias también a las secretarías de Educación. Finalizaría mencionando también todo el trabajo en torno a calidad y en el trabajo en calidad resaltaría honrar los compromisos con los maestros, como en este periodo no solamente se ha podido incrementar su remuneración, su bonificación docente, hacer la evaluación docente, sino lo más importante, ir de la mano entendiendo que como gobierno tenemos que acompañar su dignificación y su formación. En este momento está abierta una convocatoria por más de 44 mil millones para formación de docentes en áreas básicas, formación continuada y postgradual. Y justamente con Andrea, que estaba conectada con nosotros, dimos inicio a la Escuela de Liderazgo. Y lo resalto porque reconocer a los rectores de Colombia es muy importante. Son más de 22 mil rectores y su papel es transformador al momento de encarar los retos de la educación. Podríamos sumar más detalles. Sé que el tiempo es corto, pero obviamente tenemos las iniciativas en materia de bilingüismo, transformación digital, el PTA, que es el programa central de encarar o acompañar las dinámicas de calidad. Y como sabe también la doctora Luisa, pues hemos debatido mucho en torno a la ruralidad. Y con ello yo quiero ir cerrando esta primera intervención. Yo creo que el trabajo en torno a las normales superiores, residencias escolares, mitigar la reducción de la deserción de la ruralidad, generar adecuación a las instituciones educativas rurales es una prioridad. Al momento les cuento que ya hay priorizadas 557 sedes rurales y uno de los temas tal vez más retador que encontramos en este gobierno fue una infraestructura con problemas jurídicos sin cumplimientos. Poderles contar hoy que esas 541 infraestructuras están andando, tanto por reasignación de contratos, definición de nuevas pólizas, ajuste a los valores mismos, a la realidad del avance de la obra y un trabajo que incluso ahora en condiciones de pandemia gracias al liderazgo del FIE, pues ya se ve en una reactivación en el territorio nacional de las obras. Por ahora, doctora Nancy Patricia, creo que allí hice un resumen general de lo que son los logros de estos dos años. Gracias, ministra. Mucha síntesis en estos resultados. Ahora vamos a saber también cómo están viendo estos resultados y estos avances en materia de cobertura y calidad en preescolar, básica y media. La doctora Andrea Escobar, directora de la Fundación Empresarios por la Educación. Pues muchísimas gracias, consejera, ministra, Luisa, yo Lima, qué privilegio compartir este encuentro con mujeres y yo creo que no es gratuito también que estemos aquí mujeres en educación. Históricamente un gran porcentaje de los docentes en nuestro país también han sido mujeres y eso tiene que remontarse a la historia de todo el ejercicio de cuidar y eso es muy bonito y muy poderoso y que se unan muchas más voces. Lo que acaba de presentar la ministra básicamente va mostrando este panorama y yo me quisiera detener en un punto muy importante que mencionaba la ministra que es la escuela de liderazgo. A veces cuando empezamos a hablar de los temas de calidad, del ejercicio de cómo cerrar brechas en el sistema educativo, recordar unos actores que son críticos y más cómo está organizado nuestro sistema en el país desde la descentralización que son nuestros directivos docentes. Directivos docentes comprendido por los rectores, por los coordinadores y todos aquellos líderes que realmente hacen que sean posibles las transformaciones dentro del aula y que esas transformaciones dentro del aula por supuesto generen el aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que ahí es uno de los retos más importantes y en esta pandemia, digamos en estos tiempos de que tanto estamos hablando de solidaridad y resiliencia, han sido unos actores claves de la transformación porque en ellos cada que el gobierno nacional comunica una directriz, gran porcentaje está en manos de ellos y lo puede decir nuestra rectora aquí presente, tienen que traducirlo, tienen que transformarlo, tienen que conectarse con la comunidad para lograr que eso suceda y realmente pasen las acciones y pasen los resultados. Apostarle a eso es histórico en un gobierno. Es primera vez que se le apuesta de manera frontal y de manera decidida y clara a apoyar a los directivos, a lograr que esas prácticas educativas realmente de éxito funcionan, crezcan y avancen. Y en general también pues ya hablando de otros temas, yo creo que aquí hay que hablar un poco para estas metas, la mirada territorial, el enfoque territorial es clave en nuestro país. ¿Por qué? Porque las decisiones no se pueden tomar solamente desde una mirada. Nuestro país es tan diverso y cuando tenemos un porcentaje que alrededor del 80 por ciento, y María Victoria me puede corregir, de las instituciones educativas en Colombia son rurales, pues tenemos una diversidad de miradas, de contextos, de necesidades que hacen que la política pública tiene que ser tomada también desde esa mirada y para eso supone salirnos no sólo de los temas macros de conectividad, virtualidad, sino entender de las disposiciones presupuestales, de los temas asociados como alimentación, transporte, que son temas que se han estado liderando desde el gobierno nacional, pero es también conectarlo con las innovaciones pedagógicas. No logramos hacer nada si no entendemos los contextos y los territorios para lograr estas innovaciones pedagógicas y cómo se conectan para lograr realmente resultados dentro de lo que se está esperando. Entonces yo creo que aquí uno de los grandes retos es seguir contando con esas miradas territoriales y esas miradas territoriales cómo se conectan con la mirada nacional para poder responder, digamos, de cara a los retos que tiene el ejercicio de lograr la garantía del derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes en el país. Gracias, Andrea. Ahora vamos a oír con el mismo tema a la doctora Luisa Gómez, algo muy importante y es efectivamente que el derecho a la educación es integral absolutamente y que debe además garantizar en todo el territorio colombiano. Doctora Luisa. Tal vez el micrófono, doctora Luisa, no le estamos oyendo. Perdón, ese es el comentario más repetido durante la época de la pandemia. Bueno, yo decía que quiero seguir la línea de pensamiento de Andrea en términos de que tenemos que concentrarnos mucho en el tema del del aprendizaje en el aprendizaje en los tiempos venideros y yo creo que la ministra de educación ha sido muy acertada en centrar muchos de los esfuerzos, a la mayoría de los esfuerzos que está haciendo en el ministerio de educación para que realmente no solamente se cumpla con el derecho a la educación, sino con el tema más específico de que se cumpla con el derecho del aprendizaje de los estudiantes. Este enfoque que se ha dado en la revisión de los modelos pedagógicos que se acomoden más a las realidades de los estudiantes en los colegios y en los territorios. La revisión de los modelos flexibles que son tan importantes y también todo el enfoque del PTA en llegar a los maestros a los colegios en situ para apoyarlos, para mirar lo que están haciendo y cómo mejorar esas propuestas pedagógicas para que los niños realmente logren aprender. Y también me parece que ha sido muy importante. También quiero resaltar todo el énfasis en el mejoramiento de las competencias socioemocionales de los maestros para que de esa forma puedan atender estos problemas en los estudiantes. Es muy claro que el aprendizaje se mejora cuando la relación del estudiante y el maestro es más cercana y también cuando estas relaciones son más cercanas con los padres de familia. Entonces, yo quiero enfatizar eso y me parece que en esta época de la pandemia en donde los padres de familia han sido tan importantes en el proceso de formación, ya se había abierto una ventana a este trabajo mancomunado de escuelas y familias. Y ahora el proyecto del ministerio para la pandemia tiene un énfasis muy importante en estos temas. También quiero enfatizar todo el tema de mejoramiento de las redes de maestros. Yo creo que el ministerio ha venido desarrollando unos programas muy, muy importantes para apoyar las redes de maestros existentes. Y creo que han sido muy juiciosos en escuchar a todos los que hemos trabajado en estos temas, especialmente para que no se generen nuevas redes, sino que se acompañen las que ya existen, que son muy poderosas. Y es a través de estas redes de maestros que ellos aprenden más, porque los maestros aprenden mucho de sus compañeros y de sus colegas en el trabajo. Creo que también el tema de apoyar el bienestar de los docentes antes y durante la pandemia ha sido fundamental. Esto tiene mucho que ver con la calidad de la educación, porque solamente con docentes que puedan trabajar bien, que tengan una vida sana, que tengan un bienestar en sus familias y en sus colegios, se pueden desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje pertinentes. En el sector rural, como decía la ministra, hemos venido trabajando muchísimo con el ministerio y con los territorios. Es un tema fundamental. La gran brecha que existe en Colombia en términos de aprendizajes está entre el sector rural y el sector urbano, en gran medida porque el sector rural ha sido muy desprotegido a través de los años. Y en este momento tenemos que enfocarnos en un pensamiento más de economía social, más que en eficiencia. Es muy cierto que llegar a la ruralidad y a la ruralidad dispersa es costoso, pero hay que hacerlo, porque es la única forma mediante la cual vamos a poder desarrollar los territorios y vamos a poder desarrollar la economía en los territorios, en la economía agrícola, la industria y la tecnología. Mil gracias, doctora Luisa. Bueno, ahora con todo respeto le digo a la señora rectora Yolima, la vamos a oír muy ansiosos porque sabemos que su experiencia durante tantos años directamente en la docencia y en la rectoría del colegio nos dejará indiscutiblemente grandes lecciones. Doctora Yolima. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Me encanta estar en este espacio compartiendo con ustedes. Pues yo qué les puedo decir, que el Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio es tal vez la materialización de todas esas cosas de las que ya han hablado con respecto al tema de la garantía de la calidad de la educación. No solo porque tengo el privilegio de estar desde el mismo momento en que se inauguró el colegio como rectora y hemos venido haciendo un proceso de construcción de comunidad que ha sido muy interesante y pues que se ha visto enfrentado a grandes retos a raíz de este tema de la virtualidad a la que nos vimos abocados todos por la pandemia. Entonces el colegio no solo tiene una infraestructura como la doctora María Victoria lo mencionaba que goza de todos los espacios requeridos no solo para que los niños estén cómodos sino para que además puedan aprender y lo hagan de la manera adecuada. Adicional a eso pues tenemos la jornada única que tiene un tiempo adicional de los niños en el colegio pero que ha privilegiado no solo el tema de las horas de las áreas tradicionales de formación sino que en nuestro caso ha estado enfocado al aprendizaje de la música filarmónica gracias a un convenio, un aliado que tenemos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y que ha hecho que eso se pueda materializar. Tenemos además pues educación inicial de dos grados de escolaridad y de allí en adelante hasta el grado 11 pues nuestros niños tienen toda la continuidad en su ciclo de formación que es otro de los grandes retos en cuanto a calidad de la educación que se ha propuesto desde hace varios años ya todo lo que tiene que ver con esa calidad de la educación. Y pues bueno en este momento obviamente con grandes retos muchos aprendizajes hemos venido asumiendo y ajustando todo lo que ha implicado el trabajo con nuestros niños para el aprendizaje en casa. Creo que han sido unos días y unos meses más bien de múltiples aprendizajes de grandes retos mencionaban ahorita dos que para nosotros han sido fundamentales. Entonces el primero tal vez es el tema emocional de toda la comunidad educativa. Nuestros niños pero pues ellos obviamente están en sus hogares y allí también hay un tema emocional que ha sido un verdadero reto asumir y trabajar. Los maestros por supuesto que nos vimos abocados a un cambio muy brusco en un muy corto tiempo y todo eso se tiene que conciliar de alguna manera porque si alguno de los miembros de la comunidad educativa ha flaqueado en lo emocional pues los demás evidentemente no podrán trabajar. Eso pues digamos que nos ha generado aprendizajes pero más que eso unos grandes retos. Y de otro lado pues también están todos los ajustes que en lo curricular hemos tenido que hacer porque habíamos planeado algunas cosas sin querer decir que no se puedan ahora hacer simplemente hay que hacerlas y hay que hacerlas de manera diferente. Entonces eso digamos que nos ha llevado a sentarnos con muchísima frecuencia con el grupo de maestros, consejo académico, consejo directivo a ajustar y ajustar y ajustar es aprender sobre la marcha pero creo que sobre esa marcha hemos llegado a cambios que han sido importantes y que seguramente después de que regresemos al colegio a trabajar en la presencialidad pues seguirán aplicándose porque evidentemente nos han hecho comprender que era necesario hacer algunos cambios y pues en eso hemos estado. Muy bien, mil gracias querida rectora. Bueno, el año pasado el país vivió una serie de marchas, de movilizaciones sociales y uno de los temas era indiscutiblemente el tema de educación o ha sido. El presidente Iván Duque pidió al gobierno nacional estar al frente de una estrategia en donde se pudiera conversar no solamente con los sectores académicos sino en general con el país, en los territorios, con la academia, con los docentes, con los estudiantes y al frente de estas mesas ha estado la ministra María Victoria quien ha tenido una dinámica especial. Sabemos que la educación pues es una preocupación de toda sociedad pero como les decía es una de las prioridades del gobierno del presidente Iván Duque. Por eso voy a hacerle la pregunta a la ministra María Victoria en qué va el tema de la conversación nacional, qué logros, qué avances y qué ha pasado porque el país también se pregunta es en esto qué ocurrió y qué realmente se ha logrado. Bueno, gracias doctora Nancy Patricia, yo quisiera poner los siguientes temas sobre la mesa y es que han sido dos años ahora que estamos en balance de este tiempo de trabajo en el gobierno nacional de permanentes espacios de escucha con el sector y lo menciono más allá solo de la conversación nacional ya son más de 300 espacios con la Federación de Educadores el diálogo alrededor de la escuela de directivos con base en las propuestas de los señores rectores los diálogos regionales y los diálogos con educación superior que sé que será objeto de otra conversación con la doctora Nancy pero para mirar el marco de lo que ha sido un sector que escucha, dialoga y que orienta los recursos a dar cumplimiento a los compromisos como dice señor presidente, se honra la palabra. Particularmente la conversación nacional para nosotros entonces fue otro escenario que suma, que agrega. Convocamos allí a expertos como quienes hoy nos acompañan doctora Nancy Patricia y otros expertos no solamente de Bogotá sino desde el territorio de las regiones fueron seis mesas especializadas y 24 espacios detallados a los temas que voy a mencionar. Creo que el primer mensaje es destacar que todos los actores del sistema ven que el principio de solidaridad es la base para avanzar en educación yo creo que allí hubo sobre todo mucha propuesta, mucha construcción. El segundo mensaje es que los dividimos por educación preescolar básica y media y por educación superior entendiendo que el sistema tiene el gran desafío de ser uno solo, no de ser compartimentado, pero fuimos definiendo los retos y lo primero que mencionaban los expertos era como impactar en calidad algo en lo que hacía mucho énfasis la doctora Luisa cuando decía que hemos puesto el foco en aprendizajes y lo hemos puesto por la reforma a la normatividad, por el trabajo en torno a calidad y yo diría que por una obsesiva conversación de lo que implican los aprendizajes integrales y en ese sentido me tomo aquí estos minutos para compartirles cuáles fueron como las conclusiones y los temas que más se trabajaron. El primero de ellos tuvo que ver con el Centro Superior de Investigación y Formación de Maestros. Yo creo que ese es un anhelo del país, nosotros hemos avanzado en formación continuada, formación posgradual, formación de liderazgo y el premio Compartir, que son como cuatro hitos al reconocimiento del maestro, pero creo que todos coincidimos con que debemos dar un paso más con Ciencias, hoy MinCiencias, Ministerio de Educación y los distintos centros de pensamiento de las universidades para salir y llevar a cabo este Centro de Alta Formación para Maestros. Estamos en todo el proceso de diseño, doctora Nancy Patricia, y yo creo que este es un legado muy interesante porque además a la conversación nacional también asistieron representantes de lo que fue la misión de sabios que lideramos en conjunto con la señora vicepresidenta, con Ciencias y nosotros. Entonces es un privilegio ir tomando cada uno de los compromisos que estaban en la misión de sabios y llevarlo a cabo. Ellos lo denominaban un centro de innovación, un centro de alta formación de maestros. Entonces hoy seguimos, para quienes nos están acompañando, agradecerles a los cuatro grandes dinamizadores de esta conversación, que no tenía que ser el gobierno, que eran justamente autoridades independientes con toda la experiencia y que sobre todo tienen un gran reconocimiento. El doctor Moisés Basserman, la doctora Margarita Peña, el doctor Francisco Cajiao, la doctora Sara Victoria, como parte de la misión de sabios, y con ellos venimos dando pasos en cómo tejer lo que es formación rural de maestros, formación continuada y una mirada renovada de los contenidos de los programas mismos de formación de educadores, tanto en su formación inicial como en su formación postgradual. Así que allí, doctora Luisa, particularmente le hago la mención a usted porque usted ha sido una banderada en los temas de formación, identificación de incentivos a los maestros. Tenemos que lograr dejar ese legado porque eso se vuelve como un espacio de conversación que va más allá de la coyuntura y que acompaña todo el proceso de dignificación y de formación de los maestros en Colombia. Así que sobre ese tema allí vamos avanzando. El segundo tema también lo mencionaba todas las participantes y es un modelo basado en aprendizajes y lo decía con fuerza la doctora Luisa. Yo creo que para ello estamos haciendo un esfuerzo muy importante de remirar el PTA, que es el PTA, el programa Todos Aprender. El programa Todos Aprender lleva más de ocho años y mal haríamos como gobierno en haber desconocido esa experiencia. No, por lo contrario, había que cosecharla e identificar qué énfasis podíamos darle. La señora viceministra, en muy buena hora, puso sobre la mesa temas como atarlo a primera infancia para que tuviera una visión de trayectoria en el sistema, recoger la obsesión porque el programa impacta en aprendizajes y para ello acompañar tanto en la formación de lo que son los tutores, los faliciditadores, todo el equipo del PTA, la entrega de textos escolares, las redes de maestros, el trabajo en torno a aprendizajes. En paralelo, el ICFES, que es la entidad en Colombia especializada en evaluaciones, también hizo un trabajo muy interesante con las dos directoras que nos han acompañado en retomar tanto las pruebas para básica, para media y secundaria en un continuo entorno a aprendizajes. Y particularmente en educación superior también se cambió todo el sistema de aseguramiento de calidad tanto en registro calificado como en acreditación de alta calidad en torno a aprendizajes. Entonces, allí vamos avanzando. Obviamente, doctora Anas y Patricia, la pandemia sí que resalta el foco en aprendizajes, en las brechas, porque es innegable que la realidad que estamos viviendo primero ha requerido el concurso de todos. Los esfuerzos son innegables de los papás, de los maestros, de los rectores. Todos con un propósito común y es acompañar para que no se detenga el proceso de formación. Pero es muy distinta la realidad en una parte de Colombia que cuenta con conectividad, donde no se cuenta con conectividad y vamos a tener y asiente la rectora que está día a día en ello un trabajo en el cual estamos desarrollando, rectora, una herramienta con el ICFES que les pueda servir a todos los colegios del país. No es para hacer rankings, es para hablar de una evaluación formativa donde les dé los detalles de dónde están esas brechas importantes de aprendizaje y sumaría. Otro aprendizaje que mencionó la doctora Luisa y la doctora Andrea, que es las competencias socioemocionales. Han salido también mucho a la luz con ocasión de esta pandemia. Los que trabajamos con amor en este sector venimos recogiendo hace más de 15 años el concepto. Me acuerdo que cuando llegó había cierta prevención para entender cómo se podía materializar un estudio riguroso alrededor de las competencias socioemocionales. Hoy, por fortuna, está más que probado con distintas evaluaciones de impacto que recoger desde las competencias del ser la vocación, la mística y esa facilidad de conectar con otro, de expresarse y de recoger las emociones del otro es fundamental para el sector. Y todo el país, cuando hablamos de familias, de niños, jóvenes, pues están hablando de que esta pandemia y lo que nos está ocurriendo ha impactado directamente en el estado emocional de todos los actores de la comunidad educativa. Entonces, para allí hemos puesto no solamente el programa Bienestar en tu mente y el programa Emociones para la Vida al servicio de las instituciones educativas, sino también, como señalaba la doctora Luisa, el programa de bienestar de los maestros. Con ocasión a la celebración del Día del Maestro lanzamos Contacto Maestro al mismo tiempo que la Escuela de Liderazgo. Pero no olvidemos que Contacto Maestro habla de transformar, de conectar, de cuidar y tiene los programas para apoyar el rector en esa materia a los maestros que cuando regresemos a una presencialidad con alternancia, pues maravilloso porque resignificamos el valor de la presencialidad, pero no podemos esperar solamente ello. Entonces, en paralelo vienen escenarios virtuales y escenarios que se preparan para cuando sea el momento de tener una presencialidad con alternancia que recojan el tema de las competencias socioemocionales. Otro compromiso de la conversación nacional tenía que ver con la Alianza Familia-Escuela y me es muy grato compartirles que gracias al esfuerzo del Viceministerio de Educación Preescolar de Básica y Media, de las Asociaciones de Padres de Familia, tengo que rescatar muchísimo la voz que ha tenido también Red Papaz, de los rectores, de los secretarios de Educación, materializamos un anhelo que el señor presidente lo había expresado desde la campaña. Luego lo incluimos en el plan de desarrollo y recordarán quienes hoy están aquí conmigo conversando que llevamos los últimos años diciendo que América Latina tenía que reposicionar esa relación familia-escuela donde no solamente fuera un retroalimentar sobre avances en desempeño escolar, sino que tomara múltiples instancias incluso de la vida diaria de los padres, los espacios de lúdica, los espacios laborales y también obviamente la interacción con la escuela. Lo lanzamos el pasado 13 de julio. Rápidamente les cuento que en el portal Aprender Digital está una colección de contenidos de cuidado, crianza y desarrollo con 12 volúmenes que acompañan toda la trayectoria educativa. Ayer, bueno, ayer era lunes festivo, pero todos los lunes tradicionalmente en el horario de tu profe en casa. El programa está dedicado para los padres de familia. Vamos a generar espacios como el que tiene la doctora Nancy Patricia, webinars especializados con padres de familia. Trajimos dos expertos internacionales que lo que hicieron fue motivarnos a saber entender cuál es el rol de familia-escuela y dónde se encuentran. Y creo que Colombia tiene un resultado maravilloso estos cuatro meses y ha sido un protagonismo generoso de los papás en acercarse mucho más a los procesos educativos. Reto de todos nosotros cultivarlo y ya materializar lo que son las metas de este proyecto Alianza Escuela. Termino con dos proyectos más que contemplaba la conversación nacional. Uno de ellos lo que es Escuela de Naturaleza, fomentar la conservación de la biodiversidad para lograr armonía con la naturaleza. Yo creo que si uno va a cualquier reunión de jóvenes, de niños, del sector educación en general, resaltan dos temas, el medioambiental y la transparencia. Y creemos que el sector educación no se puede quedar al margen de este proceso. Este proyecto sobre biodiversidad lo estamos trabajando con el ministro Ricardo. Obviamente el sector educativo tiene los PRAE de tiempo atrás. Ya venimos con una experiencia y esperamos cuando podamos retornar a una presencialidad con alternancia a darle curso a este proyecto, al igual que a esta figura también de veedores de la educación con el apoyo de la ESAP, que tengan una figura activa como lo anhelaba también la doctora Nancy en su anterior rol en el Ministerio de Interior, que era oír a estos jóvenes y siendo también protagonistas de espacios de transformación regional. Y finalmente el proyecto de transformación del ICETEX, una reforma colegiada de todos los actores. Llevamos muchísimas mesas de trabajo. Ya tenemos el primer plan de auxilios que se dio con ocasión a la pandemia y estamos culminando espacios con jóvenes, rectores, familias, expertos en educación, porque yo creo que la reforma lo que tiene que hacer es obviamente acercar el ICETEX a la realidad de los colombianos, pero también hacerlo una entidad viable, es decir, que pueda continuar generando estos apoyos de crédito educativo, que más que solamente entregar un crédito educativo, acompaña al estudiante en su trayectoria con diversas opciones de financiación para completar su trayectoria educativa, que pueda contemplar legalmente la posibilidad para tener los alivios. Hoy hablamos del plan de auxilios, que tenga una gobernanza robusta y que sea una entidad que se transforme digitalmente para tener una atención mucho más oportuna a los jóvenes y en este caso también a los rectores de las universidades. Perdonen que me extendí, estos fueron los temas que se recogieron en la conversación nacional. Para mí es súper pertinente la pregunta de la doctora Nancy, que obviamente hemos puesto foco en la pandemia, pero no hemos dejado de poner el foco en cumplirle a los colombianos en estos temas de la conversación nacional. Y como mencionaba el presidente, si bien hay unos que ya vienen dando curso, nosotros esperamos en este segundo semestre del año poder llevar al Congreso ya después de recoger todas las voces el proyecto de reforma del ICETEX y las demás iniciativas que les acabo de mencionar, que ya son de corte del ministerio dentro de sus programas de inversión que ya vienen andando. Gracias, ministra. Y es que es muy importante, hoy lamentablemente no nos pudo acompañar el doctor Diego Molano, que es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y quien ha estado al frente de este diálogo nacional derivado del trabajo desde noviembre del año pasado. Esperamos que en los próximos programas, porque el tema de educación continuará el próximo jueves y el siguiente martes en los próximos programas nos pueda acompañar. Bueno, dos temas han salido aquí definitivamente. Primero, la importancia de la educación para cerrar la brecha social. Indiscutiblemente que el ascenso social que requerimos para que la gente salga de la pobreza es la educación. Pero se nos cruzó la pandemia y esta pandemia ha obligado a una virtualidad que, para la cual, como ustedes lo han manifestado, no estábamos preparados en la realidad. Vamos a oír de ustedes el testimonio, qué aprendizajes nos ha dejado esta circunstancia y, sobre todo, cuál es el énfasis, porque la pandemia continúa, no la hemos podido superar, a efectos de garantizar el acceso y la calidad, sobre todo aquellos sectores de la población que, por circunstancias de falta de capacidad económica, por un bajo poder adquisitivo o por temas de conectividad, les es muy difícil a los niños, a las niñas y a los jóvenes estar en estas actividades virtuales. ¿Cómo les garantizamos? Que tengan el acceso y que haya calidad para dar la garantía del cierre de brecha social. Vamos a comenzar entonces con la doctora Yolima, con su experiencia como rectora. Bueno, muchas gracias. Aprendizajes muchos. Creo que se han mencionado en la conversación algunos de ellos, de los más importantes. Uno, es todo el tema socioemocional de todos los actores de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque son el pilar fundamental para que todo lo demás se pueda construir. Y en el Colegio Filarmónico, por ejemplo, en algún momento dijimos, vamos a hacer un pare aquí, un pare porque no podemos seguir avanzando con temáticas que seguramente de las áreas de las asignaturas teníamos planeadas si nuestra parte emocional no está bien. Y eso nos llevó a buscar varias herramientas que nos han servido mucho para que esos pilares nos permitan construir muchas otras cosas. Ese apoyo de las familias que es fundamental y que lo hemos venido buscando en la educación, pues creo que ha cobrado una mayor importancia en este proceso de aprendizaje en casa, sobre todo con los más pequeños, en primera infancia y en primaria, porque los niños de bachillerato son un poco más autónomos. Entonces, el que los papás se hayan tenido que involucrar mucho más en lo que los niños hacen en el colegio les ha permitido también descubrir. En un encuentro que tuve con padres de familia, algunos de ellos me decían, es que yo no sabía qué hacía mi niño en clase de música o en clase de danzas. Y el que yo pueda estar allí participando con el niño, por ejemplo, en la clase, pues me ha permitido no solo entender lo que el profe hace, sino también involucrarme un poquito más. Y ahí está conectado entonces con la importancia de la autonomía y la organización, algo que hemos también tratado de trabajar en la escuela, pero que muchas veces no se ve tan claro, ¿no? Uno no lo logra ver tan concreto de por qué es tan importante y creo que ha sido un aprendizaje muy valioso. Nuestros chicos y las familias lo han logrado entender. Esas cosas que la educación deberá incorporar posteriormente, pues que tienen que ver con elementos o la combinación de elementos virtuales y elementos presenciales, creo que es otro de los grandes aprendizajes. Y de esa manera poder combinar, ya no estando o no más bien, en este tema del manejo de la pandemia, creo que será algo fundamental. ¿Cómo materializar el derecho a la educación aún con las dificultades? Pues bueno, es que definitivamente cada región tiene sus particularidades y hay que atenderlas así, como particularidades. Incluso dentro de Bogotá no es lo mismo una localidad que otra, o dentro de la misma localidad hay muchas diferencias. Yo, por ejemplo, pues podría decir que en el Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio, las familias han hecho un gran esfuerzo para mejorar la conectividad. Y a pesar de todas las dificultades que han tenido, ellos y los profes al hacer los ajustes, cuando hablo de ellos, hablan de padres de familia y estudiantes, y los profes también al hacer los ajustes, han logrado mejorar la comunicación, la conectividad, la relación con los mismos maestros y los padres de familia ha logrado mejorarse. Yo sé que en otras regiones es supremamente difícil y sé que también el reto es muchísimo más grande. En el caso particular nuestro, pues tenemos entre el 95 y 98% de nuestros estudiantes vinculados, quienes no lo habían logrado hacer a comienzo de marzo, digamos cuando tuvimos que salir a la pandemia, han venido ajustándose, han venido adaptándose. Si no tengo computador en mi casa, voy a la casa del abuelito. Es decir, han hecho un esfuerzo muy grande las familias, los maestros igual, y hemos atendido de manera mixta entonces a los estudiantes con material impreso físico para entregar y también con material que se trabaja a través de las redes. Hemos usado las herramientas que el Ministerio de Educación nos ha brindado y obviamente tener la televisión como un recurso adicional pues ha sido supremamente valioso para poder seguir trabajando con los niños. Entender que no es solo la parte del desarrollo de las temáticas que venían propuestas desde tiempo atrás, sino que han venido surgiendo aprendizajes que son supremamente valiosos e importantes en este momento. Una de las quejas, por ejemplo, que nos daba un estudiante de 11, tal vez como a los 15 días de haber iniciado la estrategia, era es que solo es Word, es que solo es PowerPoint, y solo es entregue y entregue y entregue. En algún momento yo le dije, mi amor, si tú aprendes esas herramientas de ofimática bien aprendidas, no te imaginas el aprendizaje que vas a tener para la vida. A medida que el tiempo ha ido pasando, pues seguramente también la percepción de los chicos ha ido cambiando un poquito. Lo mismo ha pasado con todos los actores de la comunidad educativa. Entonces es aprender o es tener presente más bien, que hay muchas otras formas de aprender y es algo de lo que hemos tenido que ajustar en la medida en que la estrategia ha venido avanzando. Todavía nos falta mucho, no sabemos hasta cuándo. Esa incertidumbre seguramente también genera un gran interrogante en casi todos, pero es justamente en la medida en que el tiempo va pasando, ir ajustando y no quedarnos en la idea de que así lo veníamos haciendo y deberemos seguirlo haciendo de la misma forma, sino que cada nuevo reto nos imprime también una nueva respuesta para que ese reto se pueda dar. Gracias, doctora Yolima. Muy gentil. Bueno, a la doctora Luisa, ¿cómo ve usted esos retos de la pandemia y de la virtualidad? En el micrófono. Hay grandes retos, efectivamente, y también grandes aprendizajes. Voy a comenzar por los aprendizajes, porque realmente la pandemia nos hizo ver cómo es importante un modelo pedagógico que se centra en el estudiante y en las necesidades de los estudiantes. Curiosamente, durante la pandemia, cuando están más alejados los docentes de los estudiantes, ha sido a través de estas nuevas formas de trabajo que los profesores se han acercado más a las necesidades de los estudiantes. Han tenido que indagar mucho más en sus personalidades y en sus problemas familiares. Entonces, eso ha sido un aprendizaje muy grande que tenemos que continuar trabajando en el futuro. En la gran conversación sobre educación hablamos mucho sobre el tema de que el modelo pedagógico tiene que ser un modelo pedagógico más centrado en los niños, en las niñas, en los adolescentes, en esas diferentes edades, en esos diferentes procesos de aprendizaje y procesos emocionales. Y, afortunadamente, los docentes muy rápidamente acudieron a la ayuda de los niños que están con más problemas en sus familias y con mayores problemas emocionales. Y también hemos aprendido durante la pandemia la importancia de los orientadores, de esas otras personas que están en la institución educativa que acompañan estos procesos como los orientadores y los psicólogos. Ellos han permitido que los niños puedan continuar con su proceso. El otro aprendizaje, y que es un gran desafío para el ministerio, es que a través de estos meses nos hemos dado cuenta lo importante que es concentrarnos en las competencias del siglo XXI. Los niños necesitan ser más autónomos, lograr aprender de forma más autónoma. Eso les permite trabajar solos, trabajar con sus padres y hacerlo en forma más ordenada. Eso es algo que los niños tienen que aprender a futuro. Eso es un gran desafío para la educación. También otro desafío para la educación es que los niños adquieran un pensamiento crítico y aprendan a hacer una lectura crítica, no solamente de textos, sino lectura crítica de su entorno. Eso también es un desafío que tenemos a futuro, un aprendizaje que tenemos durante la pandemia, ya que ha sido una oportunidad para muchos maestros, los territorios realmente han sido una oportunidad para los maestros, para que los niños se conecten más con sus familias, con sus realidades, y aprendan de esas realidades del entorno, aprendan de esos problemas ambientales de los que hablaba la ministra. Todos estos han sido aprendizajes y van a ser desafíos hacia el futuro. El otro gran desafío hacia el futuro son los docentes. En la pandemia hemos visto la importancia que tiene el docente en el proceso de aprendizaje. Los docentes han sido centrales en este momento tan difícil de la educación, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Ellos han sido los más resilientes, ellos han intentado todo tipo de mecanismos, de modelos, han sido innovadores y han logrado, con muy pocos recursos en algunas ocasiones, llegar a sus estudiantes a través de WhatsApp, a través de las guías que les ha enviado el ministerio. Pero tenemos grandes desafíos también con ellos, porque tenemos grandes deudas. Tenemos una deuda muy grande en términos de modelos pedagógicos virtuales. Tenemos una gran deuda con ellos también para que logren conectarse mucho más a través de formas virtuales, a través de datos. Por ejemplo, yo creo que es muy importante que el país le otorgue a los maestros la posibilidad de comunicarse a través de muchos medios, no solamente el Internet, como decía, el WhatsApp es fundamental para ellos. Ellos se comunican mucho a través de Facebook y a través de esos mecanismos ellos están aprendiendo mucho. Otro aprendizaje que hemos tenido y un desafío muy grande para el futuro es que el sector educativo no puede estar solo en este proceso de mejoramiento de la calidad de la educación. El sector educativo requiere de todo el entorno económico, cultural y desarrollo en los territorios para lograr mayores aprendizajes. Un Ministerio de Educación sin las comunicaciones, sin un gran apoyo del Ministerio de Tecnología que lo ha tenido, pero se requiere mucho más. Para ese ministerio va a ser muy difícil avanzar aún después de la pandemia. También se requiere un apoyo muy grande del Ministerio de Salud. Se requiere un estado de bienestar social para que las familias tengan mayor bienestar en los hogares, porque gran parte de los procesos educativos de los niños, de los pequeños, se da porque tienen una mejor alimentación, porque tienen un mejor servicio de salud, porque los padres tienen más apoyo. Nosotros tenemos el Instituto de Bienestar Familiar que debería tener un radio de atención muchísimo más grande para los niños, para los jóvenes. Y en el campo, pues el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo a través del SENA, en resumen, el gran desafío para el país en términos de educación es que apoyar al Ministerio de Educación para que se pueda llevar a cabo un trabajo más amplio, porque el proceso de aprendizaje no solamente se da a través de proyectos educativos y de los docentes, sino se da a través de un entorno, de una economía de bienestar social que le permita a estos niños aprender más y mejor. Mil gracias, doctora Luisa. Les confieso que estamos recibiendo muchísimas preguntas de las personas que están conectadas a las redes sociales. Lo que quiere decir es que hay gran interés en el tema de educación. Vamos a ir frente a los desafíos y a las experiencias vividas por este COVID a Andrea. Y vamos, y bueno, yo tengo varias preguntas. Voy a escoger aquí porque nos quedan pocos minutos, pero le doy la palabra a la doctora Andrea sobre el COVID-19. Muchas gracias, consejera. Pues aquí me la dejaron ustedes súper difícil porque creo que puedo responder igual a todas las intervenciones anteriores. Pero yo creo que a veces alguien en estos días me dijo, pero no podemos ser tan optimistas. Y yo les decía, sí, este tiempo yo creo que lo que nos está dejando es un gran optimismo en el sector educativo, porque lo que nos ha mostrado es que sí se puede trabajar en equipo y que sí podemos, y voy a nombrar unas palabras que para mí han sido reveladoras en estos tiempos. Primero, comunicación asertiva. La comunicación asertiva ha sido el todo. Desde el día uno, el conectarse los directivos, conectarse las secretarías de educación, conectarse el ministerio, conectarse el sector privado. Nosotros que podemos tener la posibilidad de rápidamente organizarnos y llegar a las instituciones. La flexibilidad, algo que nos cuesta mucho trabajo en el sector educativo y es esa capacidad de desacomodarnos y decir, ok, podemos construirlo desde otras miradas y otras ópticas. Este tiempo nos ha invitado a ser flexibles, a entender que me tengo que reorganizar para lograr algo que es crítico, que no lo hemos mencionado de manera explícita, y es lograr que nuestros niños, niñas y jóvenes no se desconecten del sistema educativo, porque a toda costa tenemos que protegernos y protegerlos para que sigan conectados. Porque una vez se desconecten, es muy difícil lograr que otra vez estén cercanos al sistema educativo. La confianza. Hemos sido resilientes, pero todo este proceso ha sido un proceso de redescubrir el significado y el valor de la confianza. La confianza a nuestros maestros, la confianza a la propia familia, la confianza en el aprendizaje de los estudiantes. Uno de los grandes darse cuentas ha sido también, que lo han mencionado, y es cómo las familias se han dado cuenta, ay, ves que lo que pasa es que me cuesta un poquito trabajo entender los problemas matemáticos, qué será que está pasando, pero al mismo tiempo comprender qué está pasando en ese proceso de aprendizaje. Conocer el contexto. En una conversación con un directivo docente, decía, una de las cosas más valiosas que he encontrado es que casi que me he entrado a la casa de mis alumnos, porque como ahora nos vemos en video, veo cómo viven, o a veces me mandan una foto. Entonces, ha conectado el sistema educativo con las casas, con las realidades, y esto también ha permitido comprender cómo crear estos programas. El ejercicio también, como ya lo mencionaban, de la innovación, la autonomía y la autorregulación, que son temas críticos, pero esto todo se puede pasar si comprendemos ese pacto pedagógico. ¿Qué quiero decir con esto? Y es la priorización de los aprendizajes. O sea, pensar que el currículo pensado o los planes educativos institucionales pensados al arranque o al inicio del año lectivo continúan iguales, pues es una locura. Pero también pretender, como lo decía tu estudiante, Yolima, que en una semana y en dos meses pues ya tenemos solucionados unos grandes programas educativos que no son solo un Word, pues también era muy difícil. Entonces, yo creo que el sistema ha estado muy retado, muy tensionado, pero lo valioso es Estados Unidos, todas las mentes brillantes del sector conectados. Hay mil grupos de WhatsApp con directivos, fundaciones, unos piensan reapertura, ¿qué va a pasar después? Pero lo que está en el centro es el estudiante, ¿cómo hacemos que nuestros niños sigan aprendiendo? Y que ese rezago, que sabemos que va a haber un rezago y por eso la ministra nos hablaba de esta gran herramienta que se están ideando para poder entender nuestros estudiantes en qué punto van a estar más adelante, que eso es crítico, porque este no es el momento de evaluar, evaluar, este es el momento de asegurarnos esa priorización de esos aprendizajes, cómo conectan con una realidad y luego cómo nos vamos poniendo al día en equipo y cómo vamos superando. Por el otro lado, como lo mencionaba consejera, el tema de la conectividad. Yo creo que la pandemia también históricamente hemos hablado de la importancia de conectar las escuelas, de las terminales, computadores, tabletas en los colegios, pero también lo que nos hemos dado es que en nuestro país las cifras son 15 millones y medio de hogares, de los cuales, más o menos cuánto, creo que es el 40% que tiene acceso y si nos vamos a la ruralidad dentro de los hogares, no tenemos acceso a la conectividad y a los computadores en los hogares. Esto supone un reto distinto y esto supone un reto y es que la conversación supera, como mencionaba Luisa, al sector educativo. Esto va a un tema de sociedad y es que cómo logramos que también los hogares tengan ese acceso a conectividad y eso conecta con un ejercicio que es insertar ese lenguaje digital en las casas, que las familias también tengan competencias digitales, que los estudiantes tengan competencias digitales, porque no porque hayan nacido en un mundo ya conectado, significa que tengamos las competencias para hacer buen uso de los mismos, para entender que es una herramienta de estudio, que es una herramienta de trabajo y para comprender. Entonces, insertar eso también hace y supone que cerremos esa brecha digital que tenemos, porque la brecha no es solamente herramientas, no ganamos nada ya hoy entregando conectividad y computadores todo el mundo, pero si esto no tiene un andamiaje, un anclaje de contenidos, de metodologías, de procesos para lograr un resultado. Y creo que ese es uno de los retos que se viene ahora, cómo concilias eso y también comprendes eso cómo se conecta con los hogares. Espero haber respondido la pregunta en esos dos frentes. Gracias, Andrea. Bueno, como se nos acabó el tiempo, yo voy a aprovechar este cierre para que la ministra nos diga también las estrategias, obviamente, del ministerio en medio de esta excepcionalidad, que la conocemos, porque el presidente Iván Duque todos los días a las seis de la tarde en un ejercicio de transparencia y comunicación permanente de lo que han sido las decisiones de gobierno ha estado conectado a través de los medios digitales y para efectivamente poder llegar a todo el país dando a conocer las medidas del gobierno. Dos cosas, ministra María Victoria. La primera pregunta, hay muchas, pero cogí la primera y la última. La primera dice, ministra, con todo respeto, es muy grave que las mamás armen jardines clandestinos en sus casas sin poder garantizar los mínimos protocolos de bioseguridad. ¿no sería mejor garantizar que puedan abrir los colegios que puedan garantizar la bioseguridad? Una. Y la última dice, ¿cuáles herramientas tiene el gobierno o las diferentes organizaciones para llegar a los niños, niñas y adolescentes de zonas rurales o de familias que no tienen ingresos para pagar la conectividad? Doctora María Victoria. Bueno, muy bien, doctora Nancy, y me imagino que hay muchas inquietudes este tema educativo. Yo creo que recoge todos los corazones. La gente se mueve por los hijos, los sobrinos, y eso es lo bonito del sector. Y como ha dicho la alta consejera, el señor presidente, pues nos ha permitido irles informando a los colombianos. Ya van alta consejera a 14 programas donde el tema ha sido el tema educativo y recojo allí como lo principal acorde a las inquietudes que nos presentan. Lo primero es contarle a no sé el nombre exactamente de quién nos escribió, pero la primera pregunta quien la formuló que para eso el 13 de junio publicamos los protocolos que además es una invitación a todos quienes están conectados los lean porque les permiten ver que prepararnos para una presencialidad con alternancia tiene que tener rigor, recursos y pues obviamente un tiempo de preparación y obviamente haber hecho una lectura de contexto porque es muy distinta la situación en este momento por ejemplo en Bogotá o en Atlántico al hablar de Arauca o al hablar de Casanare entonces ¿por qué le cuento esto a la amiga que nos sigue? porque claramente estos protocolos permiten la reapertura pero en los tiempos y momentos adecuados contarle a ella que nosotros ya entregamos en este momento recursos a todas las secretarías de educación para lo que son las compras básicas iniciales de temas que imaginarán ustedes como jabón, tapabocas, etcétera y les comenzamos a dar unos recursos adicionales a quienes nos plantean estos pilotos de alternancia que pueden ser finales de agosto o septiembre cuando las condiciones vayan estando dadas en municipios no COVID y de baja afectación eso es bien importante decirle entonces que si hay la voluntad hay los recursos hay que hacerlo como dicen las compañeras de panel en equipo con muy buena información además de la familia conocer información del niño de los padres de sus comorbilidades aquí la voz de los padres es la que se escucha lo sabe la rectora ella va haciendo propuestas y va escuchando la realidad de cada familia para que no se trate pues de un desafío no de un trabajo en equipo por ir preparándonos para algo que todas han mencionado y es un regreso donde entendamos también el valor de la presencialidad y lo sumemos también a otro universo que apareció para todos nosotros y es también la posibilidad de nuevos formatos que complementan el trabajo que se haga en presencialidad ese sería el mensaje y recordarle a la mamá que nos consultó que la normatividad está vigente para jardines y colegios tanto públicos y privados entonces es muy importante saber en qué ciudad está localizada y el trabajo con todos los secretarios de educación que no me canso de darles las gracias porque ha sido decidido responsable con escucha en uno de los momentos más difíciles de la educación y la segunda pregunta que tiene que ver con ruralidad bueno la ruralidad misma nos trajo también nuevos mecanismos de innovación como fue recrear nuevamente lo que hace unos años era televisión educativa con el canal 321 Eduacción y el canal Mi Señal que reúne todos los canales locales se sumaron 1200 emisoras comunitarias les doy una primicia y es que esta semana lanzamos un programa de radio para promoción de la lectura muy bonito de lectura en familia donde va a ser la voz de las regiones las que va a protagonizar solo por darles un ejemplo vemos departamentos como Boyacá que me reunía con los maestros de Boyacá justamente en la mañana y ellos han puesto mucho énfasis en lo que es cultura local y el trabajo en la radio entonces son formas para llegar a la ruralidad no desconocemos que es una prioridad la conexión del país y la conexión de las escuelas pero qué datos les puedo ir dando de cómo vamos trabajando con la ministra TIC que es una banderada al tema y está totalmente comprometida primero entregamos inicialmente 83 mil equipos y lo entregamos en zona rural y particularmente a los estudiantes de media sabemos que la necesidad es mayor la ministra está buscando reorientar recursos del fondo de comunicaciones y otras fuentes para poder seguir avanzando en la entrega de equipos segundo tema hablaban muchas de las panelistas de plan de datos o de un costo que realmente reflejara lo que hemos denominado un internet social que tenga una tarifa muy subsidiada una tarifa estable hasta el 2003 lanzamos este programa con la ministra Karen para más de 500 mil familias dimos los datos de operación a los secretarios de educación a los rectores de educación superior y la ministra Karen está viendo cómo incrementar el número de beneficiarios de este plan de internet social y hay una tercera estrategia y es que recuerden que el presidente Iván Duque desde campaña había propuesto una reforma a las telecomunicaciones vino la ley TIC tomó un tránsito en el congreso pues de año y medio y lo bueno fue que fue aprobado como lo sabe la consejera que estuvo trabajando en ello y este proyecto de ley contemplaba conectar 10 mil escuelas perdón al 2022 para ese momento pues eso ya era un salto grande evidentemente en tiempos de pandemia hay que acelerar los tiempos entonces también tenemos a la ministra Karen revisando recursos de lo que fue todo el proceso de subasta compromiso de los operadores y mirando cómo podemos ir adelantando ya estuvo hace más de un mes por ejemplo generando una propuesta de conexión en Amazonas y así va a ir por cada uno de los territorios nos han buscado mucho los gobernadores los alcaldes con recursos de regalías cómo sumar y cómo llevar propuestas alternativas de conexión entendiendo ciertas restricciones mientras ya pues llega la provisión pues de conectividad que contempla el mismo proyecto de ley entonces en eso estamos y mencionaba la rectora algo que también es muy válido para la ruralidad y es la entrega de textos la entrega de textos la entrega de guías y hay algo muy bonito y fue una denominación que muchas secretarías acuñaron y se llama el mensajero pedagógico que es ese proceso de entrega de estos textos que van con mensajes cargados de cariño de posibilidades y de como dijeron mis compañeras de panel entender mejor la realidad de cada niño en la ruralidad y en el entretanto tenemos restricciones de conectividad tratar de estar muy cerquita de ellos y de sus padres para acompañar el proceso gracias gracias ministra María Victoria gracias a las panelistas si fue una coincidencia que hoy estuviéramos solamente mujeres en el programa no se trata de excluir a los hombres ni más faltaba pero bueno este ha sido un extraordinario programa también les comento a todas las personas que nos siguen que el próximo jueves estaremos hablando de educación superior y el próximo martes estaremos hablando de virtualidad y conectividad precisamente lo que viene en el futuro sobre la virtualidad les agradecemos muchísimo y sabemos que en la medida en que haya solidaridad en Colombia tendremos la resiliencia para encontrar el camino y seguir adelante como lo viene buscando el presidente Iván Duque gracias a todas buena tarde gracias muchas gracias chao